Lluvias de intensas a torrenciales en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Yucatán generarán dos bajas presiones desde este lunes y hasta el próximo jueves, informó el Servicio Meteorológico Nacional. En rueda de prensa, la coordinadora del organismo dependiente de la Conagua, Alejandra Méndez Girón, detalló que el ciclón Julia se debilitó, pero sus remanentes provocarán la formación de una zona de baja presión sobre el Golfo de Tehuantepec. Además, una segunda zona de baja presión entrará al Golfo de México este martes, afectando al sureste mexicano. Interactuarán ocasionando un temporal de lluvias de intensas a torrenciales sobre los estados del oriente, sureste y península de Yucatán, con lluvias puntuales torrenciales en zonas de Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Estas lluvias podrían originar el incremento en los niveles de los ríos y arroyos, de laves e inundaciones en zonas bajas. Detalló que el acumulado de lluvias que se esperan del 10 al 14 de octubre son de 300 a 350 milímetros para Veracruz, en Oaxaca y Chiapas, de 200 a 250, mientras que para Tabasco, de 150 a 250. Méndez Girón señaló que los fenómenos meteorológicos podrían interactuar además con un frente frío, pero descartó que la zona de baja presión en el Golfo de México pudiera convertirse en ciclón tropical. Por su parte, el gerente de Aguas Superficiales y Ríos de la Conagua, Heriberto Montes Ortiz, indicó que en Tabasco se mantiene vigilancia en los ríos Samaria, Teapa, Pichucalco, Tulija, Grijalva, De la Sierra, Puyacatengo, Puscatán y Usumacinta, aunque dijo que actualmente todos están por debajo de sus niveles de desbordamiento. En el caso de las presas, detalló que el embalse La Angostura se encuentra en un 63% de su almacenamiento, por lo que tiene capacidad suficiente. La Secretaría de Marina informó que los puertos de frontera Dos Bocas y Sánchez Magallanes se encuentran cerrados a la navegación. Noticias TVT.